¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Supersenso. Pasamos al videojuego y nada, llegados hasta este punto, vamos a darle una batallita para completar lo de abajo. Como sabéis, subí en el video anterior bastantes cartas de nivel, estamos un poquito por encima de nuestros rivales, así que nada, en principio debería resultarnos medianamente fácil, medianamente sencillo el conseguir la victoria. Así que nada, vamos a ver si encontramos rival, que aquí está, en horitas arenosas, así que nada, vamos a ver contra quien nos enfrentamos, vamos a desearle buena suerte ante todo y nada, vamos a tratar de machacarle. Vamos a ver, a ver quién es nuestro rival, contra quien nos enfrentamos, ya de Neyepid. ¡Joder, la gente se pone unos nombres más complicados! Como siempre, nosotros vamos a ir con precaución, voy a ir a atacar este, no, vamos a, mejor a ir con precaución, vamos a poner el morterito aquí, este es nivel 3, nosotros somos nivel 5, debería ser algo más sencillo, vamos a terminar el turno que me entretengo aquí de mala manera, y la lioparda, vamos allá, ataca ahí, bastante fuerte, nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo, vamos a quitarle, vamos a tratar de quitarle el escudo a este senso, primero de todo, vale, luego, sigue teniendo escudo, con este le mato, con este no, pero bueno, le mato con este. Vale, ni tan mal, me gustaría, a ver, puedo atacarle a este, este tiene doble ataque, le quito 63, más el ataque del senso, pero no sé si me interesa, machacar a este, directamente con este, porque estos son 63, lo dejaría con 166, no me da, así que, vamos, vamos a atacar a este, vamos a atacar a este, lo matamos, así que perfecto, turno del rival, hemos juntado demasiadas tropas ahí, como tenga uno de golpeo, al final de golpeo en zona, le puede hacer mucho daño, vale, va por mi edificio, antes que a por mí, si le ataco a este, puedo atacar a este, le mato, con este le mato también, entonces prefiero atacar con este, esto, así que, perfecto, con este le dejo, ah, vale, que aún no tengo que golpear, vamos a golpearle, vale, le quitamos la protección, con este le quitamos 126, con este le quitamos tal, y esto cuánto quita, esto quita 119, así que vamos a atacarle, con este, no me voy a preocupar en coger el elixir, sin este, que tenemos a mayores, porque es que, ay, no le puedo dar, bueno, matamos a este, me queda este, ¿no?, por atacar, matamos, vamos a sacar aquí, con este, disparamos a este edificio, le hacemos doble daño, y le quitamos 328, a su base, le dejamos a 113, que nos podemos despreocupar, al final, porque si atacamos directamente con nuestro senso, a su base, que yo creo que me llega, ya está más que, más que muerto, pero bueno, si le ataco con este, si le ataco con este, le mato, es que es un abuso, al final, no veis, no necesito, hacer gran cosa, ya le mato, me termino matando la base, porque es muy sencillo, voy, voy, muy sobrado, al final, estoy jugando, con cartas muy superiores a ellos, no me voy a reír, ni nada, es bastante sencillo, vamos a darle otra partidita, a medida que vaya creciendo, pues sí, sí que encontraré rivales más complicados, pero bueno, poquito a poco, poquito a poco, ya sabéis que podéis suscribiros al canal, activar la campanita, podéis dejar un comentario, lo que vosotros deseéis, que yo estaré encantado de recibiros, y de traeros vídeos, ya sea del Super Senso, de juegos de Nintendo Switch, como el Splatoon, o el FIFA, aunque sea de otras consolas también, del Super Mario Odyssey, del Mario Rabbids, yo estoy abierto a múltiples, uh, mira, este ya es nivel 4, vamos a jugar otra vez con precaución, vamos a jugar con Carmiña, como se dice en mi pueblo, vamos a poner esto aquí, de tal manera que si juego en área, no me golpea el edificio, al mismo tiempo con el mortero, y vamos a pasar el turno al rival, no quiero mover el Senso a uno, hasta saber qué hace él, que su Senso es nivel 2, el mío es nivel 5, ¿voy sobrado? Sí, no os lo niego, pero bueno, él también se dará cuenta, al final, capta mucho el nivel de unos, y de otros, no os lo voy a, no os lo voy a negar, pero bueno, tiene la francotiradora nivel 2, bueno, tiene este helicóptero nivel 4, me golpea bastante duro a mi, a mi morterito, no le termino de matar, este es de los que devuelven, va, por si acaso, como lo ataca a distancia este Senso, en dos ataques, vamos a darle, pues este devuelve, le mato con esto, así que ni tan mal, vamos a golpearle, un poquito su edificio, me va a golpear con el sniper, con la sniper, pero bueno, con tal de que no me ataque al mortero, y así lo tengo, para un ataque posterior, no me viene nada, nada mal, vamos a terminar el turno, se lo damos al rival, y, 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 vamos a ver, vamos a ver, que precisa el contrincante, su Senso tiene el doble de escudo, es decir, le tengo que golpear dos veces, previamente, antes de hacerle daño, me mata, mi soldado raso, pero bueno, coge, coge el Elixir, que yo creo que, que le vendrá bien, porque tendrá alguna tropa, de ocho de Elixir, que me querrá sacar, no sé si en este turno, anda el siguiente, pero si quieres que no, uno de Elixir, se puede notar, vale, mi bombardero, no va a alcanzar al, a golpearle ahí, me está jugando, ultra bien, aquí le golpeo, una vez, a mí me interesa, no me deja atacarle, me interesa, mover, aquí, y atacarla a este, perfecto, no, pero quería moverlo, ah buena leche, a ver, me está jugando, ultra bien, vamos a atacarle, con esto, que cogemos ese Elixir, le golpeo, un poquito con esto, tengo esto, que lo mato, al senso, suyo, la pena es, si muevo esto aquí, no puedo mover eso ahí, le golpeamos dos, con dos rayitos, pero bueno, a ver, 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 que se mueve aquí, con el sniper, vale, tiene el bombardero, consigue dos, con este sniper, me mata a este, del tirón, y con este, me puede matar a mi senso, y como me haga tres, no me termina de hacer tres, sí, sí, porque, uff, matar al senso es tres, y me eliminaría él, está haciendo obra maestra, uff, 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 matar a un senso, me hubiese dejado muy mal, me hubiese dejado muy mal, con este puedo matar a este, no, a este, a este sí, vale, voy a matar a este, le mato, mato a este, no lo mato, sí, le quito 119, y este, oh, a cuatro, no me fastidies, tío, a cuatro puntos de vida, le tengo que dejar, a cuatro puñeteros puntos, qué vergüenza, tío, qué vergüenza, me la va a liar, terminamos el turno, porque no tengo el Ixir, no sé si he jugado muy bien, tenía que haberlo movido, para coger uno del Ixir, no, pero no podría soltar otro soldado, no solo, vale, tengo que matar este edificio, con estos dos, o con este, mato a este, y ya le termino, él me va a matar mi senso, él me va a matar mi senso, y yo creo que tiene, no me termina, y me va a matar a este también, yo creo que le alcanza, nivel 1, como alcance el nivel 2, estoy fuera, 122, 122, consigue 6, va a sacar otro más para este, uff, qué más tiene, me va a matar a este, y me gana, no me gana, guau, creo que voy a tener una suerte, de tres pares, porque, si yo le mato a este, a ver, esto, no alcanzo aquí, yo le puedo matar a este, pero espera, mejor, le mato con este, estos son, 126, y este quita 119, 131, necesito, otro combo, vamos a matar a este edificio, conseguimos 1 delixir, conseguimos 5, y ya tenemos el daño, me da igual, vamos a matar a este, me la pela, hemos conseguido ya, hacer el triple, y vamos para allá, terminamos el turno, y hubiese sido victoria, si lo sí, son 1337 puntos de daño, le mato, 100% su base, conseguimos 24 estrellas, me lo ha puesto, muy complicado, ha estado, muy muy bien, esta batallita, chavales, ha estado, muy muy bien, subimos, de, planeta, podré, podemos, al final, con esto, podemos conseguir, eh, 5 nuevas unidades, eh, que no tengo hasta ahora, 5 nuevas unidades, subimos de planeta, no está nada mal, chavales, no está nada mal, tenemos aquí, el cuarto cofre, vamos a recoger, estas recompensas, de misiones, y nada, chavales, llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis, a vuestros amigos, y más a vuestros enemigos, espero veros pronto, en el siguiente vídeo, no me falléis, chavales, 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 ¡Gracias!